Prepárate para presenciar los inventos más locos que te ayudarán a gritar en público sin que nadie se dé cuenta. Algunos dispositivos te garantizan mantenerte en plena forma e incluso algunos te harán sonreír de oreja a oreja. ¿Busca un juego divertido para fiestas que deje a todos con la boca abierta? No busque más, el gigante Hinchevel de guacamole humano para adultos. Los seis jugadores saliendo de sus agujeros de topo e intentando agarrar pelotas mientras esquivan un mazo Hinchevel. Este juego seguro que va por delante, y lo siento, Bob, pero un casco no te protegerá de saldar la deuda de 20 dólares que aún me debes. ¿Has oído hablar de la cama Balancín? Es este extraño aparato que supuestamente te ayuda a dormir mejor meciéndote como un bebé. ¿Quién quiere sentirse como en una cuna siendo adulto? Pero supongo que a algunas personas les van esas cosas. Se supone que reduce su estrés y mejora sus sueños, pero no estoy seguro de cómo una cama motorizada puede hacer eso. No sé a ti, pero a mí me gusta que mi cama sea estable y no se mueva en toda la noche. Humano, ¿has perdido completamente la cabeza? Bueno, se supone que Licky Brass te ayuda a estrechar lazos con tu gato permitiéndote fingir que lo lames. Te pones el cepillo en la boca y lo usas para acicalar a tu gato como una gata madre. En mi opinión, se acerca demasiado a una especie de extraño fetiche peludo. Y la nominación a la mirada más confusa es para cualquiera que lleve esta gran mordaza blanca. Esta cosa se llama Mutalk y es un micrófono Bluetooth sonorizado que amortigua tu voz a la vez que bloquea el ruido ambiente. Se supone que es ideal para conferencias telefónicas y entornos ruidosos o chats de voz y juegos en línea. Sin embargo, no me imagino a nadie tomándote en serio mientras llevas esta cosa. Intentar hablar más bajo o dejar el espacio abierto para mantener la intimidad. No, eso es para débiles. ¿Por qué se lanzan caca de un lado a otro como si jugaran a atraparla? Es una patata caliente mejorada que te da una sacudida de electricidad cuando menos te lo esperas. Pero vamos, no podrían haber mejorado tan bien la forma. Tal vez sea un incentivo más para deshacerse de él lo antes posible y el susto sea la guinda del pastel. Y por si fuera poco, aquí tienes otro juego que te hará caer en el olvido. Agarra esos brazos de control futuristas y espera a que la señal se ponga en verde para pulsar el botón tan rápido como un rayo. ¿Llegas tarde? Ve a hacer caspla de Pikachu. ¿Vives para una buena siesta? La almohada de avestruz es el accesorio de siesta definitivo, perfecto para dormir con estilo. Soy increíble. Esa calabaza promete atenuar los sonidos y atenuar la luz. Las tres aberturas facilitan la respiración y acurrucan las manos mientras duermes. En caso de que prefieras no parecer un bicho raro, aquí tienes una versión más pequeña del producto que puedes llevar en la palma de la mano o en el codo. Hola tortolitos, esta no es una caja normal. Eso es seguro. Este bebé es el mejor aliado, el cupido de los accesorios parasitas. ¿Se te ha trabado la lengua? Deja que este encantó se impregne de las vibraciones del océano, escuche a las gaviotas y se impregne de la brisa salada. ¿Preguntas por qué? Porque su sofisticado cerebro de inteligencia artificial traduce toda esa bondad sensorial en una poesía que enamora directamente sobre la arena. Mejor muévete rápido porque esas olas no esperarán a que se sequen las dulces palabras. Esta es la daizen que tu novia nunca te pedirá que compres. Al menos, las probabilidades son bajas en comparación con el secador de pelo daizen. Sí, son auriculares con buenas prestaciones, pero esta visera magnética que cubre la mitad de la cara, esta máscara purifica realmente el aire y algunos alérgicos graves pueden encontrarla útil. Pero, no había una solución un poco más elegante, ligera o separada. Por suerte, la parte inferior es fácil de bajar, así que preferiría comprar solo los auriculares. Conoce el tenedor que te enseñará a comer. HappyFord realiza un seguimiento de tus hábitos alimentarios para frenarte cuando sea necesario. Puedes ver las estadísticas en la aplicación. ¿No te parece incómodo que el tenedor te enseña a vivir? Yo tampoco. Para completar el cuadro, deberías ver una cuchara que hace tu comida más sabrosa. Utiliza una pequeña corriente eléctrica para intensificar el sabor, en lugar de los viejos potenciadores del sabor. No tiene sentido. Parece que estos auriculares te ayudarán a meditar escuchando los sonidos del agua, pero eso sería demasiado fácil. No. El Auto Set parece un par de auriculares voluminosos, similares a los auriculares purificadores de aire daizen. Sin embargo, no se conecta a un smartphone y solo produce un sonido de llenado de líquido y un ligero pum pum. Vale, no te torturaré más. El agua de estos auriculares ayuda a limpiar los conductos auditivos. Por lo tanto, lo que ves ahora es serumen cayendo. Bon appétit, mi amigo. ¿Quieres que el pedazo de maniquí del mundialmente famoso niño meón le sirva su whisky? Pulsa el botón y deja que fluya el néctar dorado. Es una forma garantizada de hacer reír a tus amigos. ¿No te gusta la idea de un niño pequeño orinando? Hay una versión santa del dispensador de líquidos. Es como si el mismísimo viejo alegre te sirviera bebidas. ¿Quieres decir adiós al look de Vin Diesel? Quiero decir, yo también soy un fan, pero vamos a hablar de Higro. Este casco utiliza láseres duales que tratan todo el cuero cabelludo y se supone que estimulan el crecimiento del pelo, y esos auriculares son la única forma de fijar el dispositivo en su sitio. No sé si te ayudará a que te crezca el pelo, pero estoy 100% seguro de que será completamente inútil en la carretera. Se trata de un invento que añadirá unas cuantas canas más a quienes desconozcan sus capacidades. En pocas palabras, se trata de una sábana hinchebel que recoloca tu ropa de cama cada día. Por supuesto, tú fijas el horario. Ahora imagina la cara de tu asistenta cuando entra en el dormitorio para limpiarlo y la cama se hace sola delante de sus ojos. Alan Poe lo probaría. Muévete, Apple, hay una nueva fruta que conquistará el mundo de los teléfonos. Es el teléfono banana. El dispositivo no es nuevo en el mercado, pero seguro que llamará la atención y provocará la pregunta, ¿es un móvil de verdad? No exactamente. Es un teléfono Bluetooth con llamadas activadas por voz. Emparejalo con tu dispositivo. Estás impresionado. Pepinillo. Creo que esa es tu señal. Ajá, es un pepinillo cantante que brilla en la oscuridad. Nada especial. Parece que me será más fácil conseguir un perro nuevo que limpiar el que ya tengo. No te preocupes. Necesito un aro para resolver el problema. Basta con conectarlo a la manguera del jardín. Boila. Parece raro, pero mira el resultado. Tu cachorro está limpio a 360 grados. El reto final es el secado. Asegúrate de ponerle un lindo mono a tu cachorro antes de que comience a rodar por el pasto para secarse. Luego puedes usar una secadora normal para terminar el trabajo. Tu cachorro parecerá una de esas figuras hinchevels que se ven en las gasolineras y te divertirás mucho con el proceso. Las cámaras tienen muchas cosas en común con el ojo humano, especialmente este. Por loca que parezca, esta cámara web es un experimento audaz que explora las relaciones entre humanos y tecnología. Ahora, saca tu medidor de asco. Las capas de piel son de silicona, lo cual está bien, pero parece de verdad, mientras que las cejas y las pestañas son de pelo humano. El complejo mecanismo hace que la cámara actúe como un ojo de verdad, expresa diversas emociones, mueve los párpados y la ceja como hacemos habitualmente. Además, la cámara puede observar objetos en movimiento e incluso reaccionar al tacto. ¿No estás enfermo? Bien, porque tengo una nueva funda para tu teléfono. Tu teléfono puede sentir un pellizco y un cosquilleo con la funda de piel artificial sensible al tacto. Detecta una serie de gestos y responde a ellos como un humano. Necesito una bolsa para enfermos. Es el juguete más asqueroso de nuestro set. Está hecho de silicona segura para la piel con todo el pus natural que simula el estallido de un grano enorme. Es el regalo perfecto para el recolector de su vida. Sí, a millones de personas les encanta reventar puntos negros y este tipo de vídeos son cada vez más virales. Ahora puedes deshacerte de los puntos negros y espinillas si tu cara no sufrirá. Por favor, tráeme la bolsa del enfermo de inmediato. No se trata del pariente de Daft Punk, sino de un casco DIY hecho con una vieja pantalla de ordenador con una extravagante pantalla LED. Tras tropezar con un viejo monitor CRT que estaba siendo reciclado, la inventora Vivian Thomas, junto con algunos colaboradores, decidió convertirlo en un disfraz de cabeza de televisor. Como se ve a continuación, el casco es bastante entretenido, ya que muestra una variedad de animaciones en su matriz de LED. Es un gran atuendo para Halloween. ¡Gracias! 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 Gracias.